el contraste que vimos en el último partido entre Filadelfia y Boston que ganó Boston en la bóveda en Wells Fargo en Filadelfia fue tremendo por un lado lleva a Embiid regresando de una lesión bastante seria de hecho seria tratando de jugar recibiendo el premio al jugar más valioso inspirado obviamente por eso con mucha danadina y termina anotando 12 puntos en el primer cuarto 12 puntos en el tercer cuarto para abrir la mitad con una tónica rigurosa, potente y positiva por otro lado James Harden que completó su decimosexto partido donde intentó al menos 10 tiros a Laro y insistió menos de un cuarto de sus tiros en la historia de la NBA solo Bob Cousy el legendario armador del equipo de Boston Celtics terminó con más partidos de esa índole con 19, o sea que Harden está pisando los talones en ese rubro en el cual nadie quiere estar de ser particularmente malo de campo hay que verdaderamente trabajar un poquito duro es extraordinario llegar a ese fondo y estar tocando a la puerta al señor Cousy en ese sentido una cosa que hizo Boston muy bien y la pregunta es si lo pueden sostener porque la duda con este equipo es su madurez y concentración partido a partido hay momentos que te muestran un nivel que dices este equipo va a ganar el campeonato y hay momentos que dice uy este equipo está inmaduro no sé si va a poder aguantar la presión de unas finales contra un buen buen equipo del oeste o inclusive una final de la conferencia bueno la cantidad de pases por partido hemos hablado que el triple habla del potencial del techo de este equipo si bien dulce con el triple ese es Boston en su máxima expresión pero hay otra característica de madurez y es la cantidad de pases por partido en temporada regular décimo octavos luego en la primera vuelta undécimos de dieciséis equipos ya en la segunda vuelta quinto de octavo de ocho equipos o sea que está por debajo de la tabla y más o menos mantuvo ese nivel durante esta serie pero el porcentaje de asistencias quintos en la NBA en temporada regular de nuevo habló muy bien octavos ya de dieciséis equipos a mitad de la tabla en la primera vuelta cuarto de ocho equipos en la segunda vuelta de nuevo a la mitad de la tabla pero aquí en este partido sesenta y seis por ciento dos de cada tres canastas de Boston por vía de la asistencia y para mí esa es verdaderamente si yo fuese Joe Mazula y fuera entrenador de este equipo en el costado ofensivo solamente le decía muchachos esta es la métrica que yo creo que define si vamos a ganar partidos y campeonatos o no es 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 lo que más le cuesta trabajo al equipo enfocar y sobre todo sostenerlo pueden hacer pero sostenerlo y lo que vimos de Boston en ese tercer partido era un Boston deseoso de habilitar al compañero de generar la linda la jugada inteligente la jugada apropiada como dicen los americanos como decía el gran Red Holtzman hit the open man entrega el balón al jugador abierto tu compañero abierto por el gusto de hacer la jugada correcta y ese fue el Boston que vimos en gran parte de ese partido y para mí es la clave al éxito de este equipo que tiene tantas virtudes y tantas capacidades pero cuando hace eso y lo hace partido a partido francamente no veo quién para Boston en esta post temporada pero Boston es el que va a tomar la decisión porque depende de ellos tener esa actitud y ese enfoque partido tras partido tras partido y convertirlo en su ADN pero le funcionó obviamente en este equipo Malcolm Brokner no tuvo un primer cuarto muy bueno y los Celtics tenían una ventaja de 10 puntos que empezaron a perder cuando empezaron a hacer sustituciones pero en el resto del partido la proporción de asistencias a pérdidas de Malcolm fue de 6 a 1 y recuerden que tuvo una garrafal en el cierre del segundo partido del primer partido perdón y tuvo 15 puntos 3 de 6 de triple Brokton que está para eso fue sexto hombre del año y es uno de tres bases que puede utilizar Boston que es un lujo tremendo puede utilizar a Smart puede utilizar a Derek White o puede utilizar a Brokton para terminar partidos Brokton terminó este partido de gloria con varias jugadas claves que definieron el partido a favor del equipo en verde un periodista entre partidos se rió y fue de carcajada cuando Al Horford se autodescribió como un lanzador a lado de élite y el tipo se echó a reír y lo mira y lo interrumpe Al Horford y le dice usted no cree que yo soy un tirador de élite y el individuo sobre no, no si, si, si usted lo es usted lo es señor Horford si usted lo es te das cuenta que eso le tocó el alma a Al Horford y salió este partido y le metió cinco triples a a Filadelfia para mandar a callar a todo el mundo de hecho previo al partido espiaron a Al Horford hablando creo que con Marcus Smart con Jalen Brown le preguntó ¿quién fue el tipo que dijo que no podías meter que no eras de élite y Al lo señaló estaba ahí en el primer partido al lado de la cancha y fue ese así que estaba mentalmente afiladito Alfred para liquidar este partido y mostrar un poquito sus fueros una cosa que Boston hizo que normalmente no hace porque porque no prefiere no hacerlo es intentar a media distancia Boston le encanta penetrar a Boston le encanta caerte a palos con triples el tiro intermedio como la métrica avanzada te dicen en Boston no es lo óptimo si hay que hacerlo hay que hacerlo pero vamos a evitar esto como mejor podamos este equipo después del partido de estrellas tenía la menor cantidad de canastas encestadas dentro de la media luna de triple y fuera de la zona pintada de la llave o sea esa parte intermedia lo que llaman media distancia 2.2 canastas encestadas por partido era el peor el promedio más bajo de 30 equipos en la NBA de hecho en beat anota 3 tiros de esa índole por partido eso es el partido de estrellas pero en el tercer partido solamente 1 de 6 a media distancia así que los Celtics necesitaron 6 de 12 en el tercer partido o sea esa es una parte del juego que ellos prefieren no utilizar y cuando lo utilizan no les funciona aquí les funcionó mientras que el equipo de Philadelphia terminó con 1 de 9 a media distancia Jalen McDaniels entró ha entrado esporádicamente por Philadelphia y no ha deslumbrado pero tampoco ha desentonado y me pregunto si de repente este chico va a tener un par de minutos más de la cuenta en cancha y quizás quitarle por ejemplo tiempo a George Neon por ejemplo no creo que George Neon vaya a la banca tiene mucho que aportar pero me pregunto qué van a hacer con McDaniels en el tercer partido los Celtics 7 de 23 de campo 2 de 12 de triple o sea un porcentaje muy bajo cuando estuvo McDaniels en cancha pero al final tiempo basura pero Philadelphia cuando está en cancha McDaniels permite un 30% de campo un 16% de triple o sea el chico activa tu equipo defensivamente es muy bueno en ese sentido así que vamos a ver si él tiene un poquito más de protagonismo de cara al resto de esta serie los 76ers perdieron por 22 puntos mientras McDaniels estaba fuera del partido y él nunca comparte cancha con Tobias Harris ese es el que podría estar sufriendo tantito menos tiempo en cancha si es ineficaz si entran problemas de falta Harris tuvo un partido invisible en el tercero de esta serie o sea algo me dice a mí que por orgullo Tobias Harris viene por sus fueros en el cuarto partido terminó con 7 puntos 4 rebotes por cada asistencia tuvo 2 pérdidas es muy bueno 5 faltas personales en 25 minutos y pico así que la virtud de McDaniels es que puede incomodar mucho más a los Jays a Jalen Brown y a Jason Tatum y por último no solamente se descompuso y se le ponchó la goma a James Harden también se le ponchó la goma a Tyrese Maxey y que eso suceda en el mismo partido sorprende porque Maxey usualmente es un chico que está muy enfocado en el aro muy agresivo y si acaso cuando ve que Harden está un poquito caído le mete más aquí los dos cayeron de hecho el trío de Embiid Harden y Maxey en cancha en la temporada regular tuvieron una eficacia ofensiva de casi 120 puntos por 100 posiciones que es absolutamente extraordinario en la temporada regular contra Boston 4 partidos casi 122 puntos anotados por 100 posiciones que es algo imparable pero en los segundos y tercer partidos de esta semifinal de este menos de 100 puntos por 100 posiciones que es absolutamente pútrido en 53 minutos en que los tres coincidieron en cancha así que creo que va a haber pequeños cambios tácticos por parte de Doc Rivers no sé si va a utilizar un poquito más la zona Dan Burke ese asistente defensivo de Filadelfia es buenísimo pero me pregunto si él tiene total potestad de correr ese costado de la cancha porque Filadelfia a veces coloca la zona como un cambio de velocidad ah ok nos va bien el equipo Boston pidió tiempo vamos a salir del tiempo con unas zonitas para confundirlos y después la quitamos o sea no hay un uso más táctico de ese tipo de esquema y yo creo que si fuera por Dan Burke sería distinto algo me dice a mí que Rivers es el que está manejando y tomando esas decisiones como debe ser pero que quizás Burke debería ser el que las toma porque Burke es muy bueno así que va a ser una serie muy interesante y aquí sí Filadelfia en el Wells Fargo se está jugando la vida tiene que ganar este cuarto partido sí o sí y esto va a estar muy interesante en un partido prácticamente obligatorio para el equipo anfitrión Filadelfia 76ers y tú estás en ritmo alejí ¡Mmmmm!